Muy buenas tardes, bienvenidos a Barquisimeto, lo tiene. En esta oportunidad nos encontramos con una persona que está marcando pauta en el Estado Lara por el desarrollo que está teniendo a nivel musical. Nos encontramos con el director de la Academia Torres Music, Chuy Torres, que nos hablará un poco de la Academia. Bienvenido, Chuy. Muchísimas gracias. Bueno, para nosotros es un honor tenerte acá en nuestro programa porque sabemos que estás marcando una pauta con una nueva tendencia con respecto a lo que es la música de los animes. Coméntame un poco de ello. Bueno, yo mi Academia tengo aproximadamente dentro de 5 o 6 años que la abrí y empecé dando clases particulares, lo que son de canto y de piano. Y bueno, poco a poco nos fuimos como que abriendo esos horizontes. Y en este mundo del anime, que también me gusta mucho, bueno, decidí meter a mis muchachos en todos los eventos que se dan aquí en Barquisimeto para que cantaran, para que se dieran a conocer. Y siempre cantamos temas de los clásicos más viejitos como Power Rangers, Sailor Moon, todos esos que de verdad nos llegan a la infancia a muchos. Ah, inclusive a los más actuales, incluyendo los géneros del K-pop como lo que son Blackpink, Twice, Car, entre otros grupos que están muy conocidos actualmente. Bueno, ya sabes que si te gusta este mundo y te gusta lo que es la cultura, puedes acercarte a la Academia, donde podrás conseguir no solamente clases de canto, sino también de piano. Coméntame un poco de eso. Eso es correcto. Tenemos también las clases de piano, lo que son los días martes y jueves. Y para los que estén interesados en la cátedra de canto, pueden verlo los días lunes o sábado. Bueno, acá tenemos una Academia Integral, donde tenemos música, tenemos canto, tenemos lo que es la parte también de expresión corporal, porque ya hemos visto también que ayudas muchísimo a los chicos con respecto a lo que es la expresión corporal y la presencia en tarima. Sí, eso es correcto, porque el cantante, bueno, el artista en general tiene que abarcar todo un poco. Y también la expresión corporal es muy importante, no solo a la hora de cantar, sino para exponer en tu trabajo, en lo que tengas que hacer, como mejor, mejor como persona. Y de verdad ayuda mucho en la parte de salud también. Bueno, ya nos vamos a dejar con imágenes de lo que va a ser un poco todo lo que son las presentaciones de los alumnos, que normalmente los vemos en distintos centros comerciales de nuestra ciudad, haciendo presencia y haciendo honor a esta maravillosa Academia, que es Orgullo Guaro, Orgullo de Nuestra Tierra, que bueno, tal vez muchos no la conocen, pero la invitación es a que se comuniquen a través de las redes sociales y a través del número que se lo vamos a dejar colocado acá abajo para que puedan pertenecer a esta Academia. Si te gusta este mundo, si te gusta la cultura, si quieres cantar y quieres proyectarte, acá en Barquisimeto te lo tenemos. Bueno, muchísimas gracias, Chuy. Para nosotros ha sido un placer tenerte en nuestro programa. Me gustaría que le dejes un mensaje a las personas que te están viendo en este momento para que lleguen a tu Academia. Bueno, el mensaje es como siempre les digo a todos que nunca es tarde para aprender en este mundo de la música, sea cantar o sea tocar el piano y no importa lo que digan los demás, siempre uno tiene el talento que se desarrolla y uno lo importante es que haga lo que le guste y de todo el corazón. Bueno, muchísimas gracias, encantada. Y los dejamos con las imágenes y lo que va a ser la parte de la presentación de los alumnos de la Academia. Gracias. Hola, soy Fiora Salas y les voy a cantar Funohashi del Anime Heuben, pero en español. Hay igual a un nuevo mundo llegó el calor que evita derretirse por el sol Estoy viviendo con el sentir que no sé qué tengo que hacer para proclamar el fin de nuestro amor Y ahora que tú ya no estás a mi futuro hay que mirar por la oda a la eternidad sin rumbo me acompañarás Quiero ahora en soledad a un adiós le habré de decir Y tú no estás aquí Buenas tardes, soy Elkin Hernández Esta canción es Sono Chino Sadame del anime Yojos Bizarre Adventure ¡Gracias! 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 Mi nombre es Guillermo Paz y voy a cantarles la canción de Chalas e Chalas de Dragon Ball El cielo resplandece a mi alrededor Al volar destellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul La verdad cura un golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una erupción Derrite un plan glaciar Podrás perecerca un gran dragón ¡Shala! ¡Shala! Hola, mi nombre es Stephanie Pérez y voy a cantar el tercer opening de Sakura Carcaptor Dentro de mi mundo hay sueños, amor y también preocupaciones Pero aún hay cosas que pinta esterme Que aún no puedo imaginar de cara hacia el cielo Yo como los árboles estoy Para fijar mi mirada en ti Un sueño busco Cumplir lo quiero Si solo yo confío fuerte No hay nada que pueda vencerme nunca Como el canto Como los milagros También pueden los sentimientos Cambiarlo todo Cierto Cierto Sorprendente puede ser Mi nombre es Luis Montilla Se me conoce mejor como Lucio Voy a cantar Escape from the City de Sonic Adventure 2 ¡Gracias! Ruling around at the speed of sound Got places to go Gotta follow my rainbow Can't stick around Have to keep moving on The world lies ahead Only one way to find out Must keep on moving ahead No sign for guessing For all my pretty stuff Trust in what you can see Take my lead, I'll set you free, follow me, set me free, just me and we will escape from the city, I'll make it true, follow me. Hola, mi nombre es Daniel Orellana, pero me pueden conseguir en Instagram y redes sociales como Valid Woods o Valid OG, yo soy un artista. En este caso les voy a cantar el opening de Kaguya Sama, el tema se llama Love is World, y así dice. Oh, mi nombre es Daniel Orellana, pero me puede conseguir en Instagram y redes sociales como Valid OG, yo soy un artista. Buenas tardes, mi nombre es Chuy Torres y les voy a cantar el primer opening del anime Pokémon. Tengo que ser siempre mejor, mejor que nadie más. Atraparlos mi prueba es entrenarlos mi debat. Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin. Oh, Pacemón, yo entenderé tu poder interior. Solo tú y yo, nuestro destino así es, gran amigo es en un mundo por salvar. Mi amor es en un mundo por salvar. ¡Atrápalo ya! Perdona si no puedo ser sincera, solo en mis sueños te lo confieso. Mis pensamientos giran en mi mente, cortos y cuitos me causarán. Ahora mismo quisiera verte y hacer llorar esa luz de luna. La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber qué debo hacer. Un calendoscopio es mi corazón, luz de luna guía mi amor. Destellos mil de la constelación, cuento uno a uno y me pregunto por el destino de mi amor. Verde Román se creo en ti, sé que el milagro se hará, es el milagro del amor. Bueno, y así terminamos este maravilloso programa con estas chicas que me contagiaron y ya me pusieron a cantar también a mí. Ya saben, si quieren música, si quieren canto, si quieren pertenecer a este mundo de la cultura anime, acuérdense que pueden conseguirlo a través de las redes sociales Academia Torres Music, lo vamos a dejar colocado acá abajo. Y bueno, chicas, muchísimas gracias a ustedes y a toda la Academia. Será hasta una próxima entrega, les acompañó Elena Anzola, porque Barquisimeto lo tiene.